Mira, 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 como el de Harry Potter, primo. ¡El tren! ¿No ves como el GPS estaba bien, que íbamos a tardar más? ¡Pero si no va, tío! ¡Para eso me hacen a mi parada! ¡Este es el que pasa! ¡Mira, uno y va! ¡Dos! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, uno y va! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Performación! ¿Está grabando? ¡Gran directo! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.